Gracias, bueno pues ya lo decía Omar Rojas, tuvo que trabajar con el bullpen el partido del día de hoy, mañana será otro día, los esperamos en punto de las 5 de la tarde, tercero de la serie, Sultanes buscando el de la honra. Buenas tardes muchachos, buenas tardes, noches, gracias a la producción y gracias a ustedes. Así es, un día de hoy donde todo comenzó en el mismo primer capítulo con un cuadrangular del Cacao Valdés, así tomó un rumbo el encuentro Eduardo que jamás cambió, fue una sola línea, la línea ofensiva del equipo de los Yaquis, hoy trabajó de manera espectacular. Si ese fue el quinto honrón de la temporada para el Cacao Jesús Valdés, llegó a 18 carreras producidas, aquí con este batazo de doble play, no producía Miguel Torrero, pero los Sultanes se acercaban, anotó a Michael Choice, 3 por 1, ahí el juego parecía que estaba al alcance. No se pensaba que iba a ser tan distante al final, el marcador, cumple Brandon Compton, hace un trabajo de 5 episodios, logra establecer condiciones en la loma, evitar muchos daños, y con eso, entonces, el conjunto de los Yaquis fue caminando lentamente en el juego, después de ese primer capítulo con 3 carreras, en el cuarto volvieron a fabricar 3 más, tomaban una ventaja de 6 por 1, y nunca voltearon para atrás. Todo fue, repito, en línea recta, dando batazos en ese episodio, y en el noveno, coronaron, después de recibir una carrera por parte del equipo de los Sultanes, en el octavo, coronaron un rally de 5 anotaciones, y así, la pizarra final. 11 carreras con 14 imparables sin error, para el conjunto de Ciudad Obregón, los Sultanes el día de hoy con 2 anotaciones, 6 imparables, un pecado, consiguen otra derrota en la campaña, otro revés en casa, y los Yaquis ya tienen la serie, y mañana, buscarán sellar su participación en Monterrey, pasando la escoba ante los Sultanes, los Sultanes buscan también mañana, rescatar un juego, para jugar 2-4 en la semana, porque esta semana, solo han ganado un encuentro. Efectivamente, mañana con Mitch Atkins, es quien saltará al centro del Diamante por el conjunto.